Yo recuerdo madre mía Yo salía sin preocuparme por ti Hoy que preso estoy aquí Por el resto de mi vida Pienso en ti madre querida Lo que sufriste por mí Desde esta prisión te escribo Con pena y melancolía Porque eres tu madre mía El ser que yo nunca olvido Que me perdones te pido Lo mal que contigo fui En los vicios me perdí Por no hacer caso a mi padre Perdóname tú mi madre Lo que sufriste por mí Recuerdo aquellos lugares En esta prisión metido Lejos de mi hogar querido Sin ver a mis amistades Por no escuchar a mis padres Es que yo me encuentro aquí Lejos de donde nací De mi patria tan bendita Perdóname madrecita Lo que sufriste por mí ¡Suscríbete! 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 Aconsejo a mis amigos Que obedezcan a sus padres Especialmente a la madre Ya que es el ser más querido Madrecita me despido Mi carta terminó así Espero estar junto a ti Si así Dios lo quiere un día Perdóname madre mía Lo que sufriste por mí Perdóname madre mía Lo que sufriste por mí Lo que sufriste por mí Gracias.